¿Paloma Blanca? Paloma Blanca. Las críticas te acabaron. Sí, me acabaron. Te acabaron, o sea, ¿qué pasa? ¿Hace cuánto años fue eso? Hace qué, en el 2014. Hace tres años. Así es. A una chava que está empezando, que se lanza, y de repente que se le acaben prácticamente todo mundo, en todos lados, es muy desalentador. Ya no estaba Jenny Rivera, que era... No, la que me defendía. Tu vitamina al corazón y la que te daba, te decía, llénese de huevos, mi Handel, levántese. Tuve que yo solita. ¿Cómo lo hiciste? Pensando en ella, porque, ¿sabes? Yo sé que mi mamá su carrera, cuando ella iniciaba, no era fácil. Ella no cantaba como canta el día de hoy. Y dije, pues, ni modo, aquí, no me voy a echar para atrás. Y, pues, las críticas me ayudaron, y con mucha razón, porque ahora escucho esa canción y digo, guau, qué diferencia, uno va creciendo. Y digo, pues, ni modo, tengo que representar a mi madre bien. No voy a dejar que diga, nada, que su hija no sabe cantar, y esto, lo otro. Y dije, pues, de aquí tengo que crecer. Y es lo que hice. Yo siento que ya se escucha y se ve la diferencia en el escenario, con esta nueva canción. Y, pues, yo creo que todos empezamos en algún lugar, ¿verdad? Y vamos creciendo. Lo único, la diferencia es que, pues, yo tengo una gran madre, la número uno en la banda regional. Por eso te van a comparar. Y, pues, sí, la canción no está muy buena. Y salió antes de que tenía que salir, pero está bien. Todo pasa por alguna razón. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Gracias. Gracias.